Me nombras y me envuelves con tu aliento Me miras y me mata tu mirar Me besas y me ahoga el sentimiento Y luego me dan ganas de llorar Quererte como te quiero será mi muerte Mi vida si me faltara se acabara Ahora seré tu esclavo por no perderte Mañana cuando amanezca ya Dios dirá Procura quererme mucho pero a tu modo No temas te lo aseguro nadie sabrá Procura de tu memoria borrarlo todo Mañana que te pregunten ya Dios dirá No temas te lo aseguro nadie sabrá Procura quererme mucho pero a tu modo No temas te lo aseguro nadie sabrá Procura de tu memoria borrarlo todo Procura de tu memoria borrarlo todo Mañana que te pregunten ya Dios dirá Procura de tu memoria borrarlo todo Gracias.